Pues ya estamos de vuelta, aquí en Amigas con Derechos les cuento, durante los últimos años la animación no solo se hace pensando en niños, la realidad es que también en los adultos, cuántas caricaturas no vemos para adultos, así que aquí les presentamos nuestro top 5 de las mejores series de animación para grandes, vamos a ver. Si piensas que las caricaturas o animaciones son solo para niños, aquí te mostramos las series de animación que plantean temas fuertes y tienen diálogos a la altura de cualquier serie dramática, este es el top 5 de series animadas para adultos vigentes. 5. Archer Un espía guapo pero absolutamente estúpido y engreído, es el personaje central de la serie Sterling Archer, quien trabaja para su madre, una exespía ya retirada en su agencia de inteligencia. Es sin duda una de las mejores creaciones para adultos de los últimos años, su estilo de dibujo realista a los años 70 le da un toque único, al igual que la ambientación anacrónica, que mezcla elementos tecnológicos y de diseño actuales con aparatos y vestimentas de épocas pasadas y en particular de la Guerra Fría. Sexo, drogas, romance, acción, armas, viajes alrededor del mundo y mucha comedia tiene Archer en cada capítulo. Estoy sinceramente desculpado por esto. ¿Puedo mantener las vestidas? Para siempre y siempre. ¿Qué es eso? 4. Rick y Morty Se trata de las aventuras del científico alcohólico Rick y su nieto Morty viajando por la galaxia y un sinfín de universos paralelos. La serie surgió como una parodia de Marty McFly y Doc, los protagonistas de Volver al Futuro, pero agregándole un surrealismo delirante. Portales dimensionales, viajes en el tiempo, un adolescente paranoico y obsesionado con el sexo. Es el compañero de viaje de un abuelo completamente asocial y extravagante. Contiene muchos guiños a la cultura de la ciencia ficción, pero abordados con mucho cinismo. Pero primero, un largo trago de un vaso muy grande de... ¡Te lo dije! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! 3. Padre de familia Zed McFarlane creó esta joya que hoy en día ya es un clásico del humor negro. En sus inicios fue tachada como una copia de los Simpsons, pero padre de familia pronto se ganó identidad propia, gracias al salvajismo de sus chistes y la brillantez de sus diálogos, así como sus constantes referencias a la cultura actual, pero aderezadas con mucha acidez. El éxito de esta serie, que está centrada en el día a día de la familia Griffin, le permitió a su creador poder incursionar en el mundo del cine en donde ya ha tenido éxitos como Ted. Brian, ¿tendremos un bebé? ¡Oh, por Dios! 2. The Boondocks Lo que podría parecer una serie que intenta acercarse a los anime japoneses, acaba siendo una crítica hacia el racismo cargada de un fuerte componente político y referencias constantes a temas complicados como la conspiración del 11 de septiembre o la vida de Martin Luther King. Aunque las críticas están centradas en el racismo que se vive en la sociedad norteamericana, sí llega a resultar emotiva y cercana. Aquí podemos ver el choque de mundos cuando los hermanos afroamericanos Huey y Riley Freeman se mudan a casa de su abuelo en un suburbio rico y en donde todos son gente blanca, a excepción de los sirvientes que son afroamericanos y latinos. 1. Bojack Horseman De la misma forma que en Birdman, Michael Keaton intentaba sobrevivir al olvido por parte del público y trata de relanzar su carrera dejando a un lado el papel que lo encasilló, Bojack hace lo propio para recuperarse tras terminarse el show de televisión en el que era el protagonista. La diferencia con Bojack Horseman es que en la película de Iñárritu, el hombre se convertía en pájaro. Y aquí, el actor es un caballo con tendencias rebeldes sumido en el caos de Hollywood. Irresponsable, ególatra, machista y cargado de falsedad son los elementos que hacen de Bojack un personaje que al principio detestas, pero del que luego te enamoras. Por supuesto no podíamos terminar este top sin mencionar a los Simpsons, que con sus altas y bajas, aún siguen siendo una referencia obligada. ¡Ah!